Bueno, a ver, estamos a nada, a nada de que arranque el partido Argentina contra Australia, Australia contra Argentina. La verdad es que estoy muy orgulloso de mi selección, estoy muy feliz por haber llegado a octavos. Espero que esto sea un partido más en la carrera del Mundial en Qatar, del Mundial 2022. Espero que sea un partido más de cara al siguiente, al siguiente y al siguiente. Mi deseo más grande, como ya lo saben, es que ganemos esta Copa del Mundo. Pero no quiero que piensen que subestimo a algún equipo. Creo que todos los equipos que están acá tienen las mismas ganas que nosotros de ganar la Copa del Mundo. Hay grandes adversarios para enfrentar. Australia también es uno de ellos. ¿Por qué? Porque está acá, porque pudo sortear las dificultades de la competencia, porque pudo vencer a otros equipos. Más que nada, también hoy en día, hoy en este partido, pesa muchísimo la revancha de Perú. Perú quedó afuera por culpa de Australia. Otro equipo americano que quedó afuera. Quedaron afuera también los uruguayos, hermanos nuestros. Y creo que es responsabilidad tanto de Brasil como de Argentina defender el honor de los equipos americanos. Siempre es preferible que en nuestro caso. Yo, por ejemplo, cuando veo a Brasil enfrentar a otros equipos, obviamente aliento por Brasil. Porque lo siento, parte mío también, así como valenté a Uruguay en su momento también. Como valentaría a cualquier otro equipo de América. Hoy en día estamos nosotros en la Copa. Está Brasil también en la Copa. Sería interesante un cruce con Brasil. Pero también hay otra selección que me mueve mucho. Que es la japonesa, que le ganó a España. La japonesa viene dando un batacazo terrible. Creo que enfrentarnos a ellos también. Creo que el partido entre Brasil y Japón va a ser muy difícil también. Quiero verlo, quiero verlo. Más que nada quiero verlo porque eso. Porque me motiva. Me gusta el fútbol, me gusta dar partidos. Las estrategias también son partes de los partidos. ¿Con qué estrategia enfrentará Japón a Brasil? En fin, nada, a lo que voy es... Voy a tratar de disfrutar este partido. Vamos a Argentina, vamos a ganar. Fideo no va a estar hoy. No va a estar Fideo con nosotros. Pero tenemos que ganar por él. Para que él pueda estar en el próximo partido. Así que vamos Argentina, vamos Argentina, vamos a ganar Argentina. ¡Vamos Argentina, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Chicos, estoy muy serio porque te juro por Dios que no puedo más. Tengo por dentro una procesión de emociones que no se pueden contener. ¡Papu la puta madre! Vamos chicos, vamos, vamos, pongan huevos, carajo. La reconcha bien de su madre. ¡Loco! No le den más la pelota. No le den más la pelota a Australia, loco. ¡Sáquensela! ¡El zurdo número 14 australiano! ¡Qué mierda están haciendo! ¡Qué mierda están haciendo! ¡Sáquen la puta madre! ¡Y la recupera el zurdo Meich! ¡La saca atrás! ¡Viene para Rawls! ¿Qué está pasando chicos? ¿Están dormidos? ¡Vamos, vamos! ¡Loco! ¡No escuchan a la gente alentándoles! ¡Loco! ¡Gritándoles! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La reputa madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡La reconcha bien de la vaca! ¡Vamos! 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 ¡Messi! ¡Pero qué está haciendo loco! ¡Sacá la tarjeta la reputa madre! ¡Sacá la tarjeta! ¡Sacá la tarjeta! ¡Ali la tocó el pelotudo este! ¡Pero sacá la tarjeta la reconcha de la vaca! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Sacá la tarjeta ese hijo de puta! ¡Flor, hijo de puta! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Flor, hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡No, no, no! ¡Qué es que no! ¡No, no, no! ¡Pero hijo de puta! ¡Acomoda la pelota! ¡El Mesías! ¡Acomoda la pelota! ¡Nuestra ilusión! ¡Qué partido de mierda, loco! ¡Acomoda la pelota Messi! ¡A balón detenido Argentina! ¡Quiere el gol! ¡A ver, Messi! ¡A ver! ¡Vendrá el centro larga! ¡Viene el centro! ¡Gol de Messi! ¡El desvío en la cabeza de grandote Robles! ¡La bajaba el Papu! ¡La domina Messi! ¡Messi que toca! ¿Para quién? ¡Para McAllister! ¡McAllister Messi! ¡Messi ha colocado! ¡Gol! 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 ¡Toma! 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 ¡Gol! 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 ¡La reputa madre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Argentina carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La reputa madre! ¡Loco! ¡Messi que no la toque y cuando la toca nos hace emocionar el diferente! ¡El mejor jugador del mundo! ¡Nuestra bandera! ¡Nuestro emblema! ¡Messi! 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 ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Aguante corazón! ¡Aguante! ¡Aguante Messi! ¡Aguante! 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 ¡Vamos! 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 ¡Mirá que lindo gol! ¡Por favor! ¡Mirá que lindo gol! ¡Se me echaron los ojos del ánima! ¡Loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Argentina! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡En el desierto te hace una playa! ¡En el partido incómodo que Australia le armaba a Argentina! ¡Él encamina la victoria! ¡Una vez más el 10! ¡Como hace tantos y tantos años! ¡Por favor te lo pido Argentina! ¡Por favor te lo pido Messi! ¡Por favor te lo pido! ¡Por favor! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Vamos que se abrió el arco! ¡Vamos que se abrió el arco! ¡Vamos que se abrió el arco! ¡Vamos! 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 ¡Sacá tarjeta! ¡Lombo! ¡Sacá tarjeta! ¡La reputa madre! ¡Sacá tarjeta! ¡Se me cae en la lágrima boludo! ¡Los nervios que tenía acumulado! A ver. Terminó la primera parte del partido. Es un partido muy, muy incómodo para Argentina. Sufrí mucho hasta que llegó el gol. La verdad que sufrí muchísimo. Por eso otra vez se me cayó en un par de lágrimas. Porque, o sea, la estábamos teniendo, pero no estábamos haciendo nada con la pelota. Y tenerla y no hacer nada es lo mismo que no tenerla. Entonces, cuando Argentina se la da a Australia para... No sé por qué se la da a Australia. Se la da a Australia, no sé si por desgaste o por qué. Por ahí para ver qué hacía Australia con la pelota. Me sentí muy incómodo. Llegaron y tuvieron dos corners o tres corners. Que me dan miedo. Claro que me dan miedo. Son altos. Pueden cabecear bien. ¿Me explico? O sea, es una situación complicada de gol. Y encima tenemos el arco cerrado. Messi, que no estaba tocando la pelota porque hasta el momento... Messi, de hecho Messi no sé cuántos balones habrá tocado, pero tocó muy pocas pelotas Messi. Messi, lo bueno es que es Messi. Entonces, le das una en el área y esa una en el área puede ser esa una en un millón que es el gol. ¿Me entendés lo que te digo? En líneas generales me está gustando cómo están jugando todos. Están poniendo huevo. De Paul me gusta cómo está recuperando pelota. A ver, De Paul es un jugador que yo siempre quise en mi equipo. Que siempre lo quiero en mi equipo. Que si lo critico, lo critico como... Eh, dale pelotudo. Tendés tipo, pero como puedo decirle a cualquiera. Pero es un chabón que lo banco a morir a De Paul. A Cunha, otro jugador que está presentando ciertas imperfecciones en su juego. Tiene una tarjeta amarilla. Estaría bueno que no lo tenga otra porque si no se pierde los cuartos. Es otro jugador que banco un montón. Pero que también, o sea, no es un jugador que no sea irreemplazable. McAllister está jugando muy bien su partido. Algunas bochas del Dibu Martini que larga lejos no me están gustando. Pero bueno, nada. En líneas generales está bien. Está bien Argentina, está bien. Pero es un partido extraño. Me estoy sintiendo muy incómodo viendo este partido. Y a ver, sí, me sientes incómodo. Estúpido, estás en una silla. Sí, ya lo sé. Ya sé que estoy en una silla viendo el partido. Y no, no, no. O sea, la incomodidad surge del hecho de que no estoy viendo que estén dejando jugar bien a Argentina. ¿Me entienden? Argentina no está jugando bien. No está jugando para... No está jugando... O sea, está jugando bien pero no está jugando... No tiene llegada al arco. No tiene... Tuvimos una sola y la metimos. ¡Tá! En realidad dos. Porque hubo una del Papu Gómez que tiró de afuera. Que estuvo buena. Pero que en realidad... Y hubo una mano. Hubo terrible. Que no sé si fue afuera o adentro del área. Pero fue mano eso. Que fue así. ¡Tá! Le pega así. Interrumpe el trayecto de la pelota. Con la mano. O sea, con la época del bar en la que estamos tendrían que haberlo cobrado. Mínimamente. Pero bueno, nada. Vamos a ver qué es lo que pasa en la segunda parte. Estoy muy nervioso. Vamos a Argentina. Vamos a ganar. Estoy con ustedes. Y nada. Espero poder gritar otro gol. El canal de la ilusión argentina de fútbol. Con gol de Lionel Messi. A los 35 del primer tiempo. La Argentina 1. Australia 0. La salida de la Argentina con Lota Mendy. Lo saca sobre un costado para Cunha. Presionado. Ante la marca de Matthew Lecky. El balón abandona el campo de juego. El lateral será para el seleccionado argentino. Cortado atento. Robles. Mete con todo. Lissandro Martínez. Le va a quedar a McAllister. Le quedó atrás la pelota. Alexis. Le alcanza a desviar. Bacchus. Pelota del arquero. Ryan. Enzo va adquiriendo oficio de volante central. Y esto de marcar el ataque también es para ese puesto. Como recién. Presiona de Paul. Se complicó la vida Ryan. Vamos Julián. Vamos. Así está Julián. Gol. 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 Vamos Julián. Vamos. Gol. 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 ¡Oh! ¡Gallina Pustá! ¡Uh! Muy bien, muy bien ¿Saben quién es lo mejor, loco? A ver, me rechupa un huevo Que sea gallina El pibe no paró de buscar el gol No paró de presionar No paró de buscarla Y así te juega la pelota Así te juega, buscándolo Peleando la pelota Julián Alvaro, ese autor de gol Un gol de laburantes Un gol de trabajadores Un gol de fibra Un gol de actitud Firme del Kuti Y ahora de Messi, lo rodea a tres Sigue Messi, se capó bien Messi Fue otra lámpara el genio Sigue Messi, va Messi ¡Vamos Messi, vamos Messi! Sigue Lonell, Messi Álvarez, Messi Sigue Lonell que ha incluido ¡Sí, vaya, rechupa un caballo! ¡Vamos Dios! Podemos ser el mejor del mundo, carajo ¡El mejor del mundo! ¡Vieja rispelota! ¡Vieja rispelota, carajo! Y cuando se ensucia también Viene el centro sobre el área Busca a Baclar en el remate De su segundo desvío ¡Vamos! Gol de Australia Gol de Australia Goodwin El desvío En una camiseta argentina Creo que Adensos Fernández Y con un suspenso tremendo Vamos al final del partido Descuenta Australia Ahora Argentina 2 Australia 1 Últimos 20 minutos de la noche Un gol fuera de contexto Absolutamente El rechazo de Otamendi Quedó para Goodwin Iba a cualquier lado Miren dónde Queda el rebote Es insólito El gol que hace Australia Que no mostraba un recurso Para descontar El fútbol Y sus imponderables Tendrán que detener los cambios Ahora el remate Se iba afuera ¿En qué lado? Escalón y paró los cambios La pelota Dio Renzo Fernández Salió para cualquier lado Y se le metió en el palo Izquierda a Tibu Y ahora la Argentina Lo gana Pero por 2 a 1 Al final Lo terminaron Como yo dije 3 a 1 La puta madre La re puta madre Ahora Esa es culpa De que se quedaron Quinto ¡Va a del alto! ¡Va a estar otro gol! ¡Va a estar otro gol! ¡Va a estar otro gol! ¡No hace falta estar acá! ¡Acá! ¡Sufriendo! ¡Loco! Fuera de juego ¿A dónde? No fue fuera de juego ¡La re puta madre Lo remis parió ¡Loco! ¿Qué mierda están haciendo? ¿Qué mierda están haciendo? ¿Cómo pueden Dejar que topas En este momento Del partido ¿Son pelotudos? ¡No las pechén carajo! ¡No las pechén La re puta madre! Tienen que meter Un gol más Chicos Tan fácil como eso Aprovechen No desesperados Boludos Si les sobra fútbol Ustedes Malísimo El Dibu sacando Loco ¿Qué pasa con el Dibu? Dale Dibu Media pila ¿Qué te pasa papi? ¿Qué te pasa? ¿Está cagado papá? No hay momento Para estar cagado Creétela papi Creétela Vamos a ser campeones mundiales Creétela La re puta madre Creétela vos Creétela vos papá Si vos no te la crees ¿Cómo querés que yo me la crea? Creétela papi Creétela Poné los huevos Que vos tenés Papi Dale Vamos Enzo Vamos Enzo Vamos Enzo Dale Dale Allí va Messi Este es Taglio Fico Estás pelotudo Taglio Fico Viene para Lautaro Lautaro Ay Qué borrido Le pegaste Lautaro ¿Cómo puede ser? Hermana ¿Cómo puede ser? Arranca Messi Arranca Va Messi Va Messi 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 Lautaro Lautaro Pero Lautaro Pero Lautaro Que mierda se pasa Te dijo Tomay Acero Tomay Acero Te dijo papá Tomay Acero Ahora estamos Regagados Por culpa de Lautaro Martínez Pero vos sos Boludo Fide Arranca Una cosa terrible Te la deja sola Sola te la deja Solo te dejó Boludo Pero Está ganado No está No está No era papi Así no se puede Hermano Así no se puede Tiene que ver Cuánto más Ahí se dan Hijo de puta A ver el tiempo Cuánto se va a agregar Siete Siete minutos más De media distancia Corre Corre Lautaro Corre Lautaro Corre 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 Seguí Lautaro Seguí No importa No importa Vos seguís Vos seguís Concentrate 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 Sigue Leonel Lo marca Kwon Va Messi La pisa La muestra Se la cierra Vamos Vamos Messi Vamos Que bueno que sos Messi Que bueno que sos Que el autor Saque la mufa Pero no es tu culpa Amigo No condenes el equipo Por culpa de Lautaro Él está cagado Tuyo Messi No 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 ay Dios ay Dios me estoy descomponiendo de la puta madre ¿por qué? ¿por qué hay que terminar así? ¿por qué? ¿por qué hay que terminar así? ¿por qué hay que terminar así? ¿por qué? ¿por qué? va a ganar la Argentina Lautaro estaba en el side la re puta madre ¡Argentina! ¡Acuadra de final! ¡Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! 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 Bueno vamos vamos bravo Argentina vamos aguante corazón aguante como dicen aguante corazón aguante no me aguanta más el corazón boludo no entiendo por qué llegamos a estar así de mal así de depresionados ¿entendés? ese colegio estúpido que metieron los australianos eh quiero pedirle disculpas a Lautaro Martínez porque lo lo insulté por demás por ahí pero no sé qué te pasa hermano vos no sos así pero loco pero no no te asustes boludo no te asustes metele huevo vos podés chabón todos confiamos en vos flaco yo sé que por ahí presión loco tenés que hacer lo que mejor haces meter goles si sos un capo mete los goles boludo no seas pajero la concha del pato te la dejó de ruida varias veces después a Scraloni quiero preguntarle una cosa Scraloni decime la verdad vos qué lo sacaste a pasear a Dybala pelotudo ponelo a Dybala ponelo a Dybala ponelo a Dybala dale tiempo dale minutos mostralo un poco para qué mierda lo llevaste a catar para qué lo llevaste a catar metelo a Dybala papi metelo a Dybala pobrecito tiene una gana de jugar increíble por favor metelo a Dybala loco metelo a Dybala carajo bueno nada mucha presión mucha tensión sentí fue un partido muy feo Australia hizo un partido hizo un juego donde Leo Messi casi no la pudo tocar salvo algunas ocasiones individuales que se armó él de hecho bueno la jugada de gol increíble fue increíble el golazo bueno lo hace porque es Messi básicamente es el mejor jugador del mundo no cabe dudas al respecto y nada ahora de acá está el viernes cómo hago para estar vivo de acá está el viernes hermano cómo hago explícame cómo hago no sé no sé cómo hacer no puedo pensar en otra cosa me entiendes lo que te digo no puedo pensar en otra cosa estoy más de la cabeza estoy más de la cabeza estoy más de la cabeza claramente estoy más de la cabeza pero nada bueno gracias a todos los que están viendo este video muchísimas gracias por ver este video a toda la comunidad de mi canal de YouTube la verdad que no no es fácil no es fácil reaccionar al fútbol porque y más cuando es una pasión tan grande te juro por Dios en el primer gol pensé que me venía a llorar fue fuerte fue muy fuerte después me calme un poco el juego de Argentina me gusta me gusta como jugar Argentina yo la veo campeona mundial yo veo a Argentina campeón mundial estoy muy 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 a full porque porque lo siento en el pecho me hierve en la sangre ver a mi a mi selección campeón mundial más que nada por todo el trabajo y todo el esfuerzo que yo conozco que yo sé que están metiendo seguramente todas las selecciones meten esfuerzo y todas las selecciones quieren ganar pero yo hablo por la mía no hablo por el resto así que nada quiero que gane Argentina quiero que gane Lionel y quiero mandarle un beso muy grande a todos los hermanos peruanos chicos acá estamos vieron pudimos aguantar le dimos su merecida Australia espero que toda la gente de Perú que haya estado apoyando a Argentina vea este video le mando un beso muy grande a todos los seguidores que tengo de Perú y amigas amigos nos vemos en el próximo video chau chau vamos que el viernes ganamos de vuelta carajo